de dichoso y hermoso lugar, un poco escondido, decía yo hace ratito cuando venía a alguien que venía conmigo aquí hay mucha gente santa y mucha gente de Dios, yo quiero pedir para ustedes un aplauso grande y si ustedes vengan a la orquesta Renacer en el Espíritu tocando en este lugar precisamente cumplimos aquí nació la orquesta Renacer en el Espíritu y la orquesta cumple este año 32 años, 30 años perdón, 30 años porque en el 92 aquí nació la orquesta Renacer en el Espíritu y yo les pido un aplauso fuerte para ellos o sea, no es que el video y un servidor seamos también, sino que los años se van rápido ¿verdad que sí? siéntense por favor